Pobre niño no entiende que duele De tanto caer no sabe que le duele No sabía que si subía podía caerse De tantos raspones aprendió a curarse Pobre niño no entiende que duele De tanto caer no sabe que le duele No sabía que si subía podía caerse De tantos raspones aprendió a curarse Pobre niño mío, así es la vida Te descuida si nadie te cuida No esperes a que alguien llegue Y te saldría Pobre niño no entiende que duele Pobre niño no entiende que duele De tanto caer no sabe que le duele No sabía que si subía podía caerse De tantos raspones aprendió a curarse Pobre niño no entiende que duele De tanto caer no sabe que le duele No sabía que si subía podía caerse De tantos raspones aprendió a curarse Mamá, ¿por qué nadie me quiere? Mamá, ¿por qué nadie me escucha? Mamá, no sé qué es lo que duele Mamá, dime que alguien me quiere Mamá, dime que alguien me quiere Mamá, dime que alguien me quiere